Más información www.mario.com Aquí Don Mario Hoy va a regalar ese pedo de que no pega Mario, vuelta la cámara Dice que quiere uno allá arriba Que quiere que le salga uno allá arriba Para enseñarle a todo el mundo que se trae Todo me está haciendo sed Ahorita que salga veremos Déjalo comparo con el tambor A ver que toma mi historia Es un spike, es un spike Graba, graba ¿Estás grabando? Ya Es un spike No No Ahí está, ahí está No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tú cabrón! Vamos en el primer tiempo. Aquí pues, Don Che. ¿Qué pasa? Tiene su venadita. El vato ya nomás va a esperar el cuernudón. Porque ya va a cargar en la hielera. ¡A huevo! Uno que sí pega bien. ¿Y Daniel? ¡Tú cabrón! ¡Suscríbete al canal!